29, 30, 30 millones, 563 mil 500 pesos. Tiene toda su platita ahí, ¿ah? ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo aquí? Bueno, nada, vos venís a felicitarlo por haber recuperado su platita, güey. Ah, sí. Y le pagué a todos los inútiles esos que trabajaron para mí y me quedaron los 30 millones. Ya. 30 palitos, cualquier mosca. Lástima que se haya quedado con la mitad nomás. Ay, ¿y por qué me voy a dejar con la mitad si no te debo y ya le pagué todo a todos los que trabajaron? No le doy un peso a nadie. No, vos no, vos no. Falto yo. ¿Tú? Sí. ¿Qué te debo a ti yo? La mitad, milord. Porque nos vamos a tener que ir mitihousen con eso, fiti, fiti. ¿De qué estás haciendo que ir a la mitad yo a ti? A ver, dime. Ah, no sé, naño, porque si no, porque si no, me va a obligar a mí a decirle a todo el pueblo que usted se hizo un autorruebo. Elija. No estaba muerto, andaba de barrancón. No estaba muerto, andaba de barrancón. ¿Cuál es la historia que quise ocultar? Yo no sé si me puedo equivocar. Con esta historia me tratan de engañar. En este pueblo me quieren enterrar. Por mis pecados no me puedo escapar. No estaba muerto, andaba de barrancón. ¿Cuál es el pecado que quise enterrar? No estaba muerto, andaba de barrancón. ¿Cuál es la historia que quise ocultar? No estaba muerto, andaba de barrancón. ¿Cómo te atreves, oye? ¿Cómo te atreves a venir a extorsionarme aquí? Ah, no sé yo, pues me atrevo nomás. Así como usted se atrevió a hacerse un autorruebo, yo también me atrevo, mira. Ya. ¿De dónde sacaste eso? Me lo aguantó un pajarito, un pajarrago así. Pajarito, pajarrago. ¿Calumnias? No, no son nada. Calumnias para el incandescente no son nada. Calumnias, si ya sabes, o me dan a mitad, o se me cae el disco. Te las traes, dale de la mala muerte. Bueno, usted ya sabe, ya vos, no es para las almas que andan por ahí en la tierra sin ni uno. Sí. Te digo. Te vas a quedar con esa plata. No, 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 vos no, yo no. Si es para la iglesia que está esperando ser construida, así que ya sabe, ya, saltaré. Chutaida, perdona, no sabía que estaba yo aquí. No, no se preocupe, sí. Yo de vez en cuando paso la noche aquí. Perdona, no te quería interrumpir. No, no, está bien. Oye, ¿y por qué no te caes en la pensión? ¿Por qué no seguí ahí? Bueno, porque hay gente que no quiero ver y... Usted tiene razón al final, yo no me rodeo de buena gente, ¿caché? ¿Y por qué no vuelven de su papito? ¿Él va a estar feliz por recibirla? No, no, yo creo en realidad que no hay problema en que te quede acá, ¿está bien? ¿En serio? Sí. A ver, no, perdón. Pero ella, ¿quién no vamos a dejarla en la calle? Ah, o sea, tú me vas a sacar de tu cama a mí para meterla a ella. No, ella, por favor, no seas ridícula. Bajamos el colchón y la acomodamos aquí de alguna manera. Es que, no sé, ¿no? Pero a ver, Aida, de verdad que no hay problema, mamá. Nosotros ya estamos separados, así que, ¿qué tanto? ¿O no? Sí, si nosotros estamos separados. Puedes encer tu maleta. Permiso. ¡Valió la pena llegar al fin del mundo, bienvenido! ¡Misía Amelia! Mira quién te vino a visitar. Saluda, bienvenido, solterina. ¡Misía Amelia! ¡Ah! 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 ¿Hace mucho rato que estás ahí? No Hay que poner la mesa para mi Lord ¿Ya preparaste el almuerzo? Sí, como la citaida estaba desaparecida ¿Qué le pasa? ¿Se siente mal? No Me siento perfectamente ¿Por qué tendría que sentirme mal? No le mientas a Rigoletto Rigoletto la vio llorar, citaida Es por el... Por el carpintero, ¿no? ¿Por qué tendrías que llorar por ese estúpido? Fue... Fue a verlo la chascona y... Y él me echó de su casa Me humilló delante de esa mujer ¿Qué... qué tiene ella? Yo soy mucho más bonita y... Y mucho más inteligente también ¿Por qué no me puedo sacar a ese hombre de aquí? Ya, ya... No llore más por él, citaida No lo merece, no merece sus lágrimas Venga, venga Rigoletto la va a llevar a su habitación Venga, venga No haga nada Rigoletto va a hablar con mi lord Rigoletto la va a cuidar Como siempre le ha cuidado Como... Como siempre pequeña Heidi Oiga, hace todo un milagro Si no lo veo, no lo creo Ya onda, dale solterina a mí Me echaste mucho de menos No es milagro La mismísima solterina Que la rescaté Ese pueblo hambriento Se la querían comer ¿Sabes quién la tenía? El tal Rotilio Pérez ¿Qué me decís? Ese cabro Mire Este es mi amor Que la estaba esperando pues Ay, bienvenido Pero esta es una casita Como de cuentos de hadas Y este se puede quedar Un par de días aquí En los dos salidos Sin que nadie nos moleste ya No puedo quedarme Si tengo que irme a mi casa Saldita llanto Todo se puede esperar Nuestro amor no puede esperar ¡Saldita llanto! Oye, qué bueno que apareció La platita que se habían robado Yo escucho que la vida sin consumir Es una soberana lata ¿No es cierto, Loria? Sí, pero a mí Lo que más me tenía preocupada Es que sin plata No podíamos atender a Caronte Como se merece Ay, pero es que quería Que lo matáramos antes de tiempo Acuérdate que estaba débil Sin energía No habría podido soportar Nuestros embates amorosos Pero esta noche Va a ser distinto Esta noche va a tener que soportar Dos embestidas amorosas Oye, quién iba a pensar Que con el tiempo Te ibas a poner tan liberal No me he puesto liberal Jamás he pensado compartir a Caronte Y menos contigo Mi propia prima Lo único que quiero Es que termine sus días En gloria y majestad Antes de que partan Otro mundo Por favor, Lolita Tranquilízate Oye, no es bueno Que nos vean llorar Aquí en la vía pública Ay, qué importa Si total Soy muy llorona Todo el mundo lo sabe Bueno, y ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo empiezo con Caronte En la carroza fúnebre Quiero decir Sí Pero yo lo quiero aquí A las nueve Hay que darle tiempo Para que repose Se reponga Y ahí lo voy a atender yo Le voy a preparar Una comidita Que lo va a hacer Morirse de gusto Mira lo que dije Mira que soy tonta Morirse de gusto Si hay que ser tonta Tranquilízate ¡No te quiero escuchar! Ya te me pude decir Con la vacuna de Simón Que no querías saber nada ¿Vos? Ya sé que la embarramos Con el secreto de Martín Pero corta la agua, Lola ¿Y si sabía ¿Y para qué lo hiciste? Bueno, porque quería Quedar en buena con el Simón Que después de la foto No me quería ni ver Pero no pensé Que te iba a enojar así Corta la agua Pero es que eso Eso no es lo que me enoja Lo que me arrabia Es la falta de sensibilidad Que han tenido ustedes dos Porque aparte de mentirme a mí Se quedaron piolas Cachando que todo el pueblo Se estaba muriendo de hambre Eso es maldad, piruja Eso es no tener corazón ¿Me estáis diciendo Que no tengo corazón? ¿Sí, po? ¿Me estáis diciendo Que yo no tengo corazón? ¿Sí, po? Pero si nosotros Devolvimos la plata Nos fuimos los responsables De ese robo Sí, 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 sí Si no soy tonta tampoco Pero podrían haber soltado Un poco de plata Para calmar los ánimos, po Ahora por pa' Nos quedamos sin pan ni pedazo Farsu Farsu, farsu, farsu Porque mira ¿Qué es eso? Ese milloncito Que le saqué al viejo ¿Y cómo lo hiciste? Con la cabeza Y con algunas verdades Que le tuve que decir Al viejo mierda ¿Qué es eso? ¿Qué es ese guatón, eh? Para nosotros No está nada igual No es menor Ya, pasa por acá A ver ¿Qué está pasando aquí? ¿Ah? ¿Vaya a decir Que tú eres cómplice De este vil hilo? Me habría gustado Le la cara al viejo Cuando tuvo que reconocer Que no era yo La que le había disparado Que Dionisio es capaz De hacer cualquier cosa Por plata Sí, me lo dices a mí Que he estado todos estos años Defendiendo la alta gracia Que no me la lleven Por culpa de la ambición De ese viejo maldito Pero si cree que se salvó Está equivocado Mi jefe le va a cobrar Esa deuda de todas maneras Las deudas de Dionisio Las vamos a tener que pagar Entre todos Pero nosotras No tenemos mucho No es con plata Que se cobra el coludo, mijita No es con plata Y tú no me mirías así, oye Porque el que no quiera reconocer Que tu jefe Es algo más Que un hombre de negocio Vas a terminar viéndolo Vas a terminar viéndolo Con tus propios ojos ¿Cómo? Bueno El coludo usa siempre Los mismos trucos Como Dionisio No le ha pagado Nos va a mandar Las siete plagas Yo no puedo creer Que usted crea En esas leyendas campesinas Úrsula ¿Tú sigues creyendo Que los piojos Fueron pura casualidad? ¿Y que la hambruna Que acabamos de pasar ¿Qué fue? La segunda plaga Y son siete Así que faltan cinco Y cuando se terminen Las siete plagas Se va a aparecer en persona Y ahí vayas a ver tú Quién es El famoso del ponte ¿Y qué podemos hacer Para defenderlo? Nada, por supuesto Nada Si una persona tan poderosa Como dice la señora Úrsula No se puede hacer nada No se puede luchar Contra lo sobrenatural Si se puede, se puede Si hay varias maneras De defenderse del coludo Yo conozco a algunos Y a mí no me la va a ganar El coludo Porque yo voy a defender A mi hija Y no me la va a ganar Y no me la va a ganar ¡Valga, Úrsula! ¡La estamos esperando! Pásate de escopeta Que ya empezaron de nuevo ¿Te dije o no te dije? ¿Ah? Yo sabía que este picante Era un estafador ¿Ah, eh? Pero tú, Lisa ¿Ah? Tú metías en esta cuestión Es que Parece que tú no cachaste bien Pero si yo escuché clarito Cuando dijeron que esta plata Era toda para usted Y que este no sé qué cosa Le había hecho al viejo Y lo había chantajeado Para que se las pasara ¡Ay! Que tú no cachaste No entendió No entendió No entendiste No entendiste Porque cuando Espérate Cuando yo decía Que la plata era para nosotros No eran nosotros El padre y yo No Eran nosotros Tú, yo, él Nosotros, vosotros Ellos, todo el pueblo Ese nosotros Sí, pero yo no chantajeé al viejo Flaquito No, no, no No pasa nada O sea, yo lo único que le pedí Era que hiciera una colaboración Con nosotros Con la iglesia ¿Me entendí? Y que pasara a su mitad De las ganancias O sea, 15 palitos para nosotros Porque como el degenerado Se robó todos los óvulos Para la construcción de la iglesia Que vamos sin uno Y él, como tiene buen corazón Se puso Pero lo que no te voy a aceptar Es que sigas desconfiando de mí Porque un flight en Temuco Te dijo que yo Que era un estafador Que me había robado una plata Que no era cura ¿Me escuchaste, no? Así que anda donde Dios Anda donde él Y dile, dile Pregúntale si es verdad Anda, anda, anda Dale, dale, dale ¡Para, para! ¡Andale, dale, pobre! Termina, mira que a vos No te creo na' Voy a confiar en la Elisa Porque creo en su palabra Aquí debería confiar en mi palabra También, por flaquito Porque mi palabra Es la palabra de Dios Sí, nada Yo creo que tú le debís Una explicación al padre Una disculpa Por lo menos ¿Ah, sí? Sí Ajá Entonces, ¿saben que voy a hacer Algo mucho mejor? Para demostrarles Que me equivoqué Y que en realidad Fue un error Entonces Me voy a hacer cargo yo De la construcción de la iglesia ¿Qué le parece, padre? ¿Ah? Así que pásame la plata para acá ¿Viste? Pásame todos estos millones Que yo los voy a guardar Voy a comprar los materiales Y voy a llamar a la gente Del pueblo Para que me ayuden A empezar la obra Y yo le aseguro, padrecito Que mucho antes De lo que usted cree La iglesia le den Va a estar construida Bueno Ahora, permiso No vinimos a pelear Con usted, señora Úrsula ¿Ah, no? ¿Y las pedras que me tiraron? ¿Qué significa? Era para avisarle Que estábamos aquí Mira, mira, mira Tranquila, tranquila Yo Yo me ofrecí Para venir y golpear Con las balas A mí no me hacen nada Pero No me dejaron Vinimos a pedirle perdón Por lo que le hicimos, Úrsula ¿Y a qué se ve este cambio? Bueno, yo personalmente Sé lo que es vivir Con la galumnia encima ¡Cállate, profanadora! No sé por qué Bueno, porque quiero enmendar Lo que le hicieron A la señora Úrsula ¿Algún problema? Todo el pueblo Está muy arrepentido De lo que pasó, Úrsula ¡Ya! ¿Por qué pasa Con los pamaos? ¡Ya! ¡Entre, entre! ¡Entre en las dudas! ¡Mire! Disculpenlo poco El cariño es grande, sí ¿Eh? Falta la harina, sí Le estoy diciendo Disculpenlo poco Pará, que pueda compensar Con esto las cosas Que le robaron los pelas Fustanes, eso, po Ya, ya, le echegamos Las cosas a esta señora Ahora nos mandamos Cambiarte a lo mejor Cualquier cosa, Úrsula Te pide nomás Sí Vení a buscar los vehículos Para saberle el resto De las cosas Ese Reinaldo Es un tipo extraño, ¿no? Yo también lo encuentro raro Para mí que también Tiene pacto con el diablo ¿Por qué te interesa tanto El Reinaldo? ¿El del Ponte también Te mandó con un encarguito Pa' él? ¿A nadie te está pareciendo Más a tu mamá? ¿Vas a salir de esta noche, Armando? Hace ya una semana Que no vas a jugar Dominó Alquilayanto No, no, no No tengo ganas De poner ni un solo pie Fuera de mi casa Nada Nada Como quedarse en la casa En la seguridad Del hogar Leyendo un buen libro Como quieras Calladito 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 Te escucha Cualquier cosa Por ejemplo Le decimos Que quedamos Pana de neumático Ella nunca va a saber Que nosotros Estábamos haciendo No, no, no Ya te dije Que no, Caronte Yo adquirí Un compromiso ¿Qué compromiso? Un compromiso Conmigo misma De que no me iba a acceder Cuando saliéramos a terreno Y yo se lo prometí A la virgencita De los ataúdes Y yo a ella No le falto Está bien, está bien Nos vamos Nos vamos Tengo un diente así Ojalá que la glorita Me tenga comida Me dijo que me iba a hacer Una champaena Ya, ya, ya Nos vamos Ahí Ya No, anda No, yo me voy a ir Mare No, no, no Dios mío Dios mío Dios Gloria al Padre Todopoderoso Jesús el Señor Nuestro Consolador El Dios que es Por los siglos De los siglos Amé Amé Ay Dios mío Armando ¿Has visto mi tecido? No, no, no No, no, no No está aquí Así que no venga Ni la Ay Armando Por Dios No, no No has visto mi tecido Ay, ¿cómo? ¿Quién te vendó? No, no Escúchame Escúchame No, no, no Es lo que tú piensas Ay, ¿pero qué pasó? ¿Dónde están tus pantalones? Me lo robaron Me lo robaron No, no No puede ser Te asaltaron de nuevo ¿Pero qué estás haciendo esto Aquí en tu propia casa? No, maligno No, maligno No 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 No, por Dios No 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 ¿Cómo que no, Sofía? Pero si dijimos que íbamos a celebrar juntos como familia al final de la hambruna, po. Sí, pero no. Decidí comer sola. Chico Tapia. Niños, hoy decidí comenzar una nueva vida. Quédate ahí. ¿Qué es lo que no eres tú? A ver, a ver, no entiendo, Sofía. ¿A qué te refieres con eso de nueva vida? Nueva vida, pues, chiquitito, si no es muy difícil de entender. Ya, mis amores, la mamá se va a ir un ratito y ustedes tienen que estar muy contentos y hacerle caso en todo al tío Papá Chico, ¿ya? ¿Cómo estás, pues, Jason? Mamá, yo no quiero que vayas. Ay, pobrecito, dile algo tú. Dile, dile. Bueno, pero a ti te hacen caso. Dile algo, po. Ya, ya, Angelito, ya. No lloren más porque no sufran. Porque todo va a estar bien, ¿ya? Porque si lloran después se van a echar de gas y van a andar a puro pedito en la noche. Sobre todo ustedes dos, que son los más peoros, ¿cierto? Ya, ya. Así que tranquilito, ¿ya? Ya va a estar todo bien, ¿ya? Ya, ¿qué pasa? Chiquitito. Tú eres como el Mario ideal, chiquitito. Lástima que yo esté tan enamorada de Lele. Bueno, pero, Sofía, yo... Hay que darle tiempo al tiempo, Sofía. Yo tengo esperanza. De verdad. Ya, ya. Me voy, entonces. Chaito, se va la mamá. Díganle, díganle chau a la mamita. Que lo pase bien. Chau, chau. Chiquitito, no me esperes despierto, ¿ah? Porque esta es la primera noche del inicio de mi nueva vida. Ya, ya, niños. ¿Quién va a querer más papas fritas? Yo. Ya, ya, mi amor. Ya. Miren la pelda. ¿Qué esas tenemos, ah? Qué alegría que vamos a tener una iglesia, padre. ¿Sabes que yo no entiendo así como... ¿Por dónde se va a entrar aquí? ¿Por dónde se va a salir? ¿Me entiendes? Es que esta no es la fachada, o pajarita. Este es el plano mirado desde arriba, ¿cachai? Ah. Ah, pucha, que soy tonta. Mira, mira, ya, hagamos, mira, hagamos tú. Ya, mira, esta manito, tú soy el padre Benigno, ¿ya? Y yo soy la Magdalena. Entonces, vais caminando por aquí, subís por la escalera, así. Y vais caminando por el pasillo y de ahí. Uno, dos, tres, cuatro, seis, siete pasos. Y llegáis donde el culito y... Permiso, padrecito. Ya te dije que no sigáis molestando al culito. No, no, si no me está molestando, lo que ya está molestando en los planos de la iglesia. Mira cómo está. ¡Qué lindo! ¿Iba a tener un púlpito? Oye, es que a mí me encantan esos medios discursos que se mandan los culitas en los púlpitos. Ya, o le hacemos un pulpito entonces. Oiga, ¿sabes que una chiquilla lo está buscando? Ah, dígale que no va a poder ser nadie más ratito que estoy ocupado. Es que es medio urgente, parece. Sí, 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 pero dígale que no va a poder ser. Permiso. Hola, Benigno. Oye, más respeto. Dile padre Benigno en la boca te queda un Benigno. Sí, mi amor, lo que pasa es que cuando yo lo conocí, él no era una curita, pues. Era un simple mortal, así como todos nosotros no. ¿Cierto, Benigno? Bueno, permiso, ¿ah? Eh... Nos conocemos nosotras. Ah, o sea que no te acordáis de mí, ¿ah? Soy yo, Benigno, la Tere. La Tere de allá de los piñones. Y esta guabuita es tu hija. Saluda al papito, mi amor, salude. Agotador el trabajo parece, ¿eh? ¿Qué querí? Mira a ver cómo sigue este negocio. Después de todo, soy socio aquí. Quiero que le vaya bien. Simón, ¿estuviste tratando de entender el libro de cuentas del lugar? ¿Ah? La entiendo clarita. ¿Sabes qué? Hace tiempo tengo ganas de hacerte esta pregunta. ¿Cómo vas a estafar al viejo si eres tan ignorante como cualquiera de los polerenos de este lugar? A ver, a ver, a ver, a ver, un momento. ¿Ah? A ver, ¿cuál es la idea? ¿Vos viniste a echarme la chorea? No, vos vienes a conocer tu juego. ¿Sí? Ya, pues, muestra el tuyo primero. O sea, yo no creo que vos estés aquí exclusivamente por el puro placer de comerte la alta gracia, ¿no? ¿Qué es lo que querís? Plata no creo que sea tampoco. Tení traje, auto, plata. Tení, ¿o no? Tengo suficiente, sí. ¿Viste? ¿Viste? Sí, pues. Se nota. ¿Y qué es lo que querís? O sea, te digo una cosa y te lo advierto. Mi mina sé que no. ¿Está claro? ¿Me ha seguido, no? A ver, Simón, no seas tan limitado de mente. Yo estoy acá por algo mucho más importante que tratar de comerme a tu mina. Más te conviene, vos. ¿Y? Entonces, ¿qué es lo que querís? Capaz que te pueda ayudar. ¿Cómo estás ahí? Dime, vos. ¿Qué querís? Simón, ¿sabes qué? Yo te voy a recomendar que trates de seguir leyendo este libro. Así déjate de ser una estafadora de cuarta categoría. ¡Cierre, Dios! El contrato. ¿Qué contrato? El contrato que firmó el viejo con Del Ponte. A ver, ¿qué estáis haciendo, cabrita? Él es un sacerdote. Él no puede tener hijos con nadie. Sí, ¿cómo querís que supiera yo que él se iba a hacer curita? Ya te expliqué ya que cuando yo lo conocí, él era un civil, así como todos nosotros. Mira, yo vine porque te vi en el diario. Y bueno, quería saber primero si era verdad que te habíais hecho curita. Y segundo, para que me reconozcáis a la niña. A ver, Teri, yo creo que era alguna equivocación, porque yo no... ¿Pero cómo equivocación? ¿Acaso el de la foto no eres tú? ¿El mismo, po? El mismo que pasó hace un par de años atrás por mi pueblo, acompañado de una señorita y del Padre Simón. ¿Quién es el Padre Simón? El Padre Simón era un amigo mío que me introdujo en esta cosa de los votos, no de la esta. O sea... O sea, que verdad es que usted conoce a esta niña, los piñones. No, sí. O sea... A ver, Angelito, déjame sola con ella. Cuando yo te necesite, te voy a llamar. Ándate a tu policita y te llamo después. Ándate. Angelito, esto es cosa de grande. Por favor. Sí. Pucha, Benigno. ¿A qué te fuiste a hacer cura, oye? ¿No ves que yo pensé que podíamos ser una familia los tres? No, no, no. Nada de familia. Esto, esto, esto lo vamos a arreglar de otra manera. ¿Me escuchaste? No, ¿eh? Olvídate de eso. Mira, aquí el único que puede arreglar esta cuestión es el padre Simón. Así que me lleva ya ahora mismo a hablar con él. O yo me siento en el living de esta pensión y todo el mundo se va a enterar que la María Anunciación es tu hija. ¿Me oíste? Parece que hay algo importante aquí, ¿eh? Un contrato. Un contrato firmado por el mismísimo del Ponte. Dame, dame ese contrato, dame ese contrato, Simón. A ti no te va a servir para nada. Ah, sí, y a ti sí. Pero claro, por supuesto, ahí tiene que haber alguna cláusula que invalide ese contrato, el contrato que firmó tu viejo con del Ponte, ¿te das cuenta? Ah, mira, qué bueno. Pues es que eso a mí no me interesa. Porque eso significaría que el viejo pierde la platita. Bueno, pero hay cosas mucho más importantes que la plata, Simón. ¿Ah, sí? ¿Cómo qué? Bueno, como que la Altagracia sea libre, por ejemplo. ¿Que la Altagracia sea libre? Ah, qué buena, ¿eh? O sea, ¿qué me importa a mí la Altagracia? Si la Altagracia fuera viva, estaría con del Ponte y no con vos. Del Ponte tiene más billete, tiene más poder que vos, ¿eh? ¡No se va a burlar! ¡Embécil! ¿No te das cuenta quién se llevó a tu novia? ¡Sí! ¡Se la llevó! ¡Pero la devolvió! ¿Y sabés por qué la devolvió? ¡Porque no es su hija! ¿Me seguí o no? Ya, ya, está bien. Está bien, Simón. Ya, está bien. Mira. ¿Cuánto quieres por ese contrato? A ver qué tal si fuera un poco más que lo que es la herencia del viejo. Muy bien. Bien. Trato hecho. Ahora me das el contrato. ¿Vos crees que yo soy imbécil? ¿Vos crees que yo voy a confiar en vos? ¡Suéltamelo! ¡Suéltame a mi hijo, imbécil! Mi amor, y le gustó el costillar con puré picante. ¡El despernúque! ¡Riguísimo! Pero a lo mejor me cae mal al estómago. No. Mire, le preparé su postre favorito. Mus de castaña con granizado de chocolate y nueces. ¡Qué cosa más rica, Dios santo! Pero no sé si deberé comer eso o si no me voy a poner gordo como el viejo Pascual. Y yo me tengo que cuidar a esta edad o si no voy a ser un viejo gagá del pueblo. No, ¿qué va a ser gagá? No piense en el futuro. Tiene que vivir el día a día, mi amor. ¡Abra la boquita! ¡Abra la boquita! ¡Eso! ¿Cómo está? ¿Qué pasa, mi amor? Amor, ¿qué pasa? Claro, antes llegó tu hora. Llegó tu hora. ¡Ay! ¡Ay! ¡Paz! 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 Dame ese contrato. No se preocupa, yo lo voy a guardar acá. Dame ese contrato, mierda. ¿Cómo pudiste permitir que esté infeliz profanar el retrato de tu madre? Dámelo. Esto es lo que tú querías, ¿verdad? Olvídate. Nunca más en tu vida vas a estar cerca de esto. Eres un estúpido. Si me hubieras dado ese contrato, ahora estarías lleno de plata. Tranquilo. A ver si me sigue. La última palabra no está dicha. ¿Cuánto hay que pagar por el contrato? Ay, Dios mío, qué agonía más lenta. Pero míralo cómo sufre. Mira, mira, mira. Mira, ahora si se está muriendo, ¿viste? Le cambió el color de la cara, ¿viste? ¡Ay, cállate! Pero sí, es verdad. No, yo no puedo verlo sufrir así. ¡No! Caronte, ¿por qué? ¿Por qué? ¡Déjalo! ¡Déjalo morir en paz! ¡Paz! ¡No! ¡No! Yo no quiero que te mueras. ¡No quiero que te vayas! A mi lor no le va a gustar que la citaida le lleve la langostita. Con esa cara de vinagreta venga y cámbiela. No sufra más por el carpintero, no lo merece. Es que no me puedo convencer de que ese hombre me haya dejado por esa ordinaria chascona. Ordinaria, pero menos tonta que la citaida. No se anda ofreciendo como usted, citaida. Lo que tiene que hacer, si quiere conquistarla es cambiar de táctica, es darle celos y con alguien que esté cerca suyo, que la comprenda, que la entienda, que sonría cuando usted sonríe. Pero el único que podría hacer eso eres tú, Rigoletto. Rigoletto puede ayudarla, sí. ¿Y yo tendría que andar de tu brazo por el pueblo, haciéndole creer a todo el mundo que soy tu novia? No, qué vergüenza. Imagínate una mujer de mi porte con un hombre deforme y feo como tú, del brazo. No, sería horrible. Además, yo pienso que a Radamés no le daría nada de celos. Ay, me hiciste reír. Eso es lo que querías, ¿no? Porque era una idea espantosa. Qué tanta risa en esta cocina. Profanaron la fotografía de Eva. Reperaron el vidrio y romperon el cuadro. Hay que arrepararla. Pero, ¿quién y por qué lo habrá hecho, Miguel? Ángelo, buscando algo que no le interesaba. Quizá buscando el contrato que Bill Lower firmó con el señor del Ponte y que tiene ahí... ...de bicho que no hable de ese tema. Bueno, Enrico Leto le sugiere algo, Bill Lower. No dejes el contrato en esta casa. No se olvide que aquí vive Altagracia. Tú crees que soy estúpido como tú. Yo sé dónde escondo ese contrato. Ya, y preocúpate de reparar este marco. Y no te metas en cosas que no te incumben. Yo voy a salir. Así que la langostita me la sirves a la vuelta. Sí, señor. Pensé que esta niñita está viva. ¿Cuándo me vas a decir dónde está el contrato? Lucas. Seis, y dos, ocho. Y ocho. Dieciséis. Dieciséis. ¿Con quién? Sí, no, sí, no. Escucha, que acabo de hacer. Mira, escucha. Acabo de calcular cuánto vale la funeraria. Calcule cuánto vale la casa del viejo. Es mucho billete, mi hija. ¿Y sabés qué es lo mejor de esta cuestión? El ángel va a votar. Escúchame. ¿Sabés qué? Me dijo que me iba a dar mucho más de lo que valía todo eso por el contrato que el viejo firmó con Del Puente. ¿Me seguí o no me seguí? Escúchame. Escúchame. Pero parece que nos vamos a tener que ir sin llora porque apareció la teruca. ¿La teruca? ¿Qué era la teruca? La teruca. La teresa, esa flaquita que me seguía en los piñones, te acordás, ya hace como dos años atrás, esa que se me tiró al dulce, esa. La morenita, ¿te acordás o no? Y lo peor es que apareció y llegó acá y salió que hizo, ¿no? Dice que llegó una guaguita que dice que es mía. O sea, que una guagua que es mía. ¿Qué? Lo que estás escuchando, papo, lo que estás escuchando llegó, pero te juro, Simón, te juro que yo no me metí con ella, ni curado, yo nunca me metí con ella. Me está diciendo que la guaguita en mi y tú me tenía que ayudar, pero ¿sabes cómo me tenía que ayudar? No así, tiene que volver el padre Simón. ¿Y vos qué estás haciendo ahí llorando sola? Déjame sola, ya. Ya, total, ¿qué me importa a mí lo que tú hagas a vos? Me voy a ir a ver al cura. ¡Está ocupado! ¿Cómo que está ocupado? Está ocupado con una mujer, una mala mujer que dice, dice que... Dice que qué, que habla, 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 que no saben, para llorar y habla. Dice que antes que el curito fuera cura, él le hizo una guaguita. A ver, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Se te dijo en todos los tonos que no te metí ni con nadie en ningún pueblo. Y vos te metís con esa taltera. A ver, chártate, mira, yo en esa época ni siquiera era cura, ni siquiera seminarista. Yo era un común y corriente, así, un mortal que podía andar por la calle y podía meterse con cualquier chorizo. Pero yo estoy seguro que esa guagua no es mía, o sea, supongo. ¿Cómo que supongo? ¿Cómo que supongo? A ver, vos mírame al ojo, peluja. Mírame al ojo y concéntrate. Tú no eres papá de nadie, ¿me has seguido, no? Bueno, pero si fuera hija mía tendría que reconocerla, ¿no? No, 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 tú lo único que tenés que reconocer es que eres un tarao. Calmémonos y vencemos. Ya, anda para afuera. Dile a esa tal Tere que venga. Dile que... El padre Simón va a arreglar esta situación. ¡Filo, chuta! ¡Qué padre era amo! ¡Fue a tu pie, así como no te encontró, te está buscando por todas partes! ¡El abrigo! ¡Pásame, el abrigo no me puede! ¡Puede, ponte, 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 ponte! ¡Y viene ahí! ¡Ahí, pongo! ¡Filo, venga! ¡Filo, venga! ¿Qué estáis haciendo aquí? ¡Y ahora está dado por pintarte como puerta! ¿Y eso? Ya, no sea metiche, oiga. ¿Y usted qué está haciendo acá? Debo ganar contigo. Pero solo los dos. Ah, ya. Yo los dejo solitos, ¿ah? Yo me hago cargo de las papitas que está cocinando la filo. Gracias, Luz. ¿Y usted no se supone que está trabajando? Debería estar trabajando. Pero con las leceras que hay a hacer a la pega. ¿Yo? ¡Sí, tú! ¡No te hagas la lesa! ¿Crees que no sé que fuiste pula que me está tratando de asustar? Oiga, ¿de qué está hablando? ¿Cómo es que es que estoy hablando? ¡Del fantasma, pues! ¡Bú! ¡Y la cenita en la oscuridad! ¡De eso estoy hablando! ¡Mira cómo tiemblo! ¡Lo están pelando! ¡Lo están pelando! ¡Déjate hablar lecero! Mira, si estáis tratando de asustarme para que yo deje de hacer mi pitotito, estáis muy equivocada. Lo voy a seguir haciendo. Y con más aínco todavía, para que sepáis. Bueno, haga lo que quiera, pero yo le juro que no es tío, ¿oyó? Soy bien pilla, ¿eh? Entonces mandaste a alguien a asustarme, ¿eh? Pero te voy a pillar el truquito. Vaya, ¿eh? Y ya le dije, con los muertos no se juega. ¡Ándate! ¡Permiso! 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 ¡Ay, padre Simón! ¡Qué gusto de verlo, oiga! ¡Hija mía! ¡Ay, qué linda criatura! ¡Niñita, hija del señor! ¿Sabes? Estoy en un mar de confusiones, de dudas, y la verdad es que no recuerdo quién eres tú. ¿Estás seguro, padre? ¿Soy yo la Tere? Mírame bien. La Tere de allá de Los Piñones. El pueblo donde usted pasó acompañado del benigno, de una señorita bien dígida. La secretaria esa, porque le robó toda la plata de la iglesia, ¿se acuerda? Maldita pecadora, que se arrancó con los sobolos. Tanta gente mala que anda por el mundo, ¿no, padre? Sí, pues mire, fue ahí donde yo conocí al benigno. ¿Ve? Claro que en esa época él no era la cura, pues. Lo que pasa es que, padre, yo casi me morí de la impresión. Imagínese cuando vi la foto de él en el diario. El papá de mi guaguita, oiga, convertido en cura. Madre Simón. Esa papá de mi guaguita no es mía. Padre benigno. A ver, hija, ¿qué es lo que tú quieres? Ah, es bien simple, padre. Mire, yo lo único que quiero es que el benigno me reconozca la María Anunciación. Pero si esa guagua no es mía, corta a la madre. ¿Cómo que no es nada? Si ni se parece a mí, lo único que está educando el benigno. ¿De qué? ¿De qué me está ahí hablando? No se parece a mí. No se parece a mí. No se parece a mí. ¿Todo a ser mía esa guagua? ¿Cuándo? 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 Pero, por favor. El señor te está mirando, benigno. A ti también, hija. A mí también me mira. A ti también, pequeña, te mira el señor. A ver, hija. Quiero hacerte una pregunta y quiero que me respondas con absoluta sinceridad. Lo que usted diga, padre. Lo que usted diga. Quiero saber cuánto querís por irte y quedarte callada. ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? Carón, tu amor mío, estás vivo. Sí, estoy vivo. ¿Y tú me querías matar, loca? No, no le di un ataque. Se atoró con esto. No, no es de mi postre. Sí, sí. ¿Y me querías matar con eso? No. ¿Cómo que no? Sí, sí, coma. Coma todo lo que quiera. No le hagas enreda. Coma, coma. Y lo peor es que no dejaste a la pasita que me socorriera. Déjelo que muera en paz. Déjelo que muera en paz. Fue un error. Perdóname, mi amor. Fue un error que casi me cuesta la vida. Bueno, me voy a ir a acostar mejor. Vaya, 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 despacito, despacito. Vaya, vaya. Vaya, vaya. Y alguien me diga qué significa esto. Yo, yo, yo. ¿Qué pasa? ¿Dónde yo ni clave? ¿Qué pasa? 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 Y ahora explícame, ¿qué haces con esa estúpida sotana? ¿Vas a una fiesta de disfraces? Ay, pero papá, por favor, ¿cómo se le ocurre? Es que, que... Yo, simplemente que... Siempre, siempre, he querido ser cura. ¡Ay, bienvenido! ¡Esto es el paraíso! Todo se mejora teniéndolo aquí, pues, en mi casa, dentro de mi tina. Por Dios, qué alegría. Ay, Chivito, Chivito. Yo no sé qué es lo que me haces tú, pero me vuelves loca, 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 loca. Bueno, entonces se lo repito una vez más. Contémosle a todo el mundo nuestro amor, o sea, si nosotros nos queremos o nos dice... No es ningún pecado, por su merced, ¿eh? Mira, cuando volvamos allá, vamos a ir contando de a poquitito, de a poquitito, ¿ya? Tenemos que irnos despacito por las piedras. Ya, como usted diga, nos vamos despacito por las piedras corriendo, por las piedras de cabeza, por las piedras como usted mande, oiga. Si yo la amo a usted, yo quiero que usted sea mi mujer, ¿o ya? Es que no sé si la Julita va a estar preparada para tener un nuevo padre, sobre todo uno que fue su bololo. Con ella tenemos que ser muy delicados, ¿ya? Los demás no me importan nada, pero con ella, muy delicados. Eso es. Así sea, ahora su merced. Es la mujer más maravillosa que he conocido en toda mi vida, oiga. Le salvó la vida a mi solterina, me hace feliz. ¿Qué más puedo pedir? Sí. Otra cosa tengo que pedirle. ¿Qué? Otro carugazo. Venga, papá. Pero, ¿por qué? Bueno, por vocación. Por vocación me llegó la inspiración. La niña que se acaba de ir es la costurera que me estaba haciendo la sotana. Y, ¿sabe, papá? Yo siempre, siempre soñé con estar en el púlpito frente a los fieles. ¡Ja, ja, 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 ja. Maldición, maldición. No, pero no, maldiga, por favor, papá. El señor lo está mirando. ¿Pero por qué? Ah, no, ya entiendo. Ese es fraile de la mala muerte. Ese te convenció, te lavó el cerebro. No, no, no. El padre Benígui no tiene nada que ver. No, él no tiene la culpa. Simplemente, la culpa es... La culpa... La culpa la tienen... Todos los sufrimientos que yo padecí de niño, papá. Ay, ¿hasta cuándo voy a pagar por lo que he hecho? No, papá, yo creo que usted ya pagó. Y no es mi intención hacerlo sentirse culpable, pero de verdad... Yo ya lo perdoné. Y si lo perdoné fue gracias exclusivamente a mi gran fe. Ahora entiendo por qué no tienes novia. Por qué estás tan apartado de la vida mundana y... Pero Santiago, estás equivocado, hombre. La vida mundana... La vida mundana no es mala, es muy buena. Y las minas son riquísimas. Pero sí, tienen problemas, pero son riquísimas. Yo te voy a convencer de eso. No, no, sí, te voy a convencer. Hazme caso, por favor, hazme caso. Porque yo no voy a aceptar que un 100 fuegos termine de cura. Eso sí que no. Ya, sácate, sácate. Sácatela. Y en la mitad de la pelea se cae el cuadro. Y detrás del cuadro estaba el famoso contrato. Ahí, en una foto, todo el tiempo mirándome. Qué ridículo, ¿no le parece? Mijito, yo llegué a pensar que ese documento podía estar en la tumba de la Eva. Y te iba a pedir ayuda a ti para abrirla y sacarlo. ¿Cómo? ¿No te pensaba profanar una tumba? Y mira, con tal de salvar a mi hija, yo soy capaz de hacer cualquier cosa, mi hija. Bueno, en todo caso, tenemos que averiguar. Porque estoy seguro que en ese contrato tiene que haber una cláusula para anularlo. Yo, de leyes, no sé nada. Pero lo único que te puedo decir es que si ese contrato está firmado por el Colu, hay que conseguirlo para hacerle un trabajito. Por si se le ocurriera, va a volver a buscar su deuda hoy. Tú sabés, es sabío. Es muy sabío que el maligno vuelve a la tierra a buscar todo lo que dejó aquí. Sí, bueno, está bien. El asunto es que hay que encontrar nuevamente ese contrato y yo se lo paso a usted para que haga algún trabajito. ¿Qué te pasa? Ríete nomás, ríete nomás. Al tiempo me remito, descreído. En un tiempo más vaya a venir Oscar, me ayuda, para que yo te salve a ti del maligno. Porque tú te hayas endeudado con él, le debí una. Yo no le debo nada. Es cierto, don Adriano me ofreció un trabajo en Nueva York. No le cumplí, pero tampoco tengo el trabajo. Haber pactado ya es suficiente, ya. Alta Gracia, podrías prestar un poco de atención. Estamos hablando de algo importante. Así nos podrías ayudar mejor en la casa de Dionisio, ¿no te parece? Disculpa. Me estaba acordando de la manera como me sonreíste la noche que te conocí. Mal hombre, tan ruina es tu alma que no tiene nombre. Eres un cano y eres un malvado. Eres un mal hombre. Compadre. Compadre. ¿Qué le pasa, señor? Está más hablando con el papel. No, nada, nada. ¿Qué? Nada. Está suavecita la lengua aquí. Plapita, plapita. Bueno, ya yo me voy. Porque como mi mamá me dejó sola a cargo de todo, yo no me puedo quedar hasta tan tarde. Bueno, y también porque a mí me da mucho miedo que alguien entre a mi casa cuando yo esté durmiendo. Bueno, pero si alguien entra, yo lo mato. Le juro que yo lo mato. Bueno, ya. Chau, pescado. ¿Te escuchó? ¿Escuchó su piroco? Dios, lo que dijo está cada día más perturbada a esta chiquilla. Acuérdese de mí. Ella va a ser una locura. Y usted, pinche bebé, mamá, ya la escuchó. No se le ocurre irse a meter a esa casa sin peines. Pero, mamá. Oiga, yo no pienso ir a meterme a su casa, ¿me entiendes? Si yo a esa mina la odio. La odio, ¿me entiendes? Promesa. Promesa, mami. Señora, por favor, ¿bailamos? Sí, 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 sí. ¿Y usted, señor? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Se ha quedado así tranquilo? Mire cómo le comen la color ahí delante de sus propios ojos. Pero, yo no tengo nada con esa mujer, señor. Bien por ella, amor. Por fin se decidió y dejó a esos chiquillos moquillentos, señor. Pero si mire, nosotros no llevábamos ni un mes de casada, me salió con el domingo 7. No, así la diamante. A ver, ¿cómo le dijera para que me entendiera? En el fondo como que no hay, no hay cuerpo que resista tanto sacrificio. Entonces yo me dije a mi misma, Sofía, ¿por qué no te vas a dar una vuelta? Y me vine para acá. O sea, hace tanto tiempo que no bailaba, estoy contenta. Ya, sigamos. Ni de bailar ni hablar, pues, compadre. Sí, esta mujer es como el caballo carretonero. Y yo necesitaba otra fuerza, otra fuerza. Un cambio en mi vida. Me entiendo. Sí, claro. Entonces, como le iba diciendo, todos mis días son así. Yo me levanto muy temprano en la mañana, agarro a los chicoquitos más chiquititos, les lavo los potos pelados, unos potos rosados, y los grandes se bañan solitos ya. Entonces después agarro una mamadera, dos mamaderas, tres mamaderas, cuatro mamaderas, porque son... Con permisito, con permisito. No es que está aburrido, no. ¿No? No, no, no. Pero tengo que hacer, sí. Ah, ¿seguimos bailando después? Sí, sí. Un ratito más. Ya. Gracias, ¿ah? Pero, pero ¿cómo? Ay, cada loco en este mundo, señor. ¿Cómo la deja abandonada? Si está tan necesitada esa pobre señora. Porque el chico Tapia no le llegan a los talones, ¿ah? No, se la asocian. Es como ardiente. Ardiente. Es que, compadre, vos sos retonto, Elia. ¿Por qué? ¿Por qué no calmás vos mismo? ¿Ah? Chú, chú. Nica, vos compadre, si yo no tengo nada con esa mujer, nada. ¿Viste que ahora está más tranquila la niña? Parece que te reconoció la voz, ¿sabes qué? Yo creo que se da cuenta que es tu hija. Ya, córtala con el tenita, flaquita. Córtala, córtala. Oye, pero si es cierto, ¿ah? ¿Hace memoria nada más? Yo no sé qué le pasó allá adentro, que estaba tan inquieta, así y ese puerto tan re bien. Oye, a propósito, ¿qué quiso decir el padre Simón con eso de que cuánto quería para irme del pueblo? No sé nada yo, pues, ¿qué iban a decir a mí? ¿No será que quiere comprarme? No, no pasa nada, es para echarte una manito con la huevo. ¿Qué pasa con mi camion? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hola, buenas noches. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Prezóname, por favor, por estar haciendo esto. Ya está aquí, ya está bonita. Se parece un día, qué bien para estar. Ay, qué bonita la niña. ¡Oye, qué onda! ¡De vuelta a mi hija! ¡Oye, pásame la cabeza! ¡Súbale! ¡Pero cuánto!